Pues bienvenido a esta serie de vídeos sobre cómo montar un servidor para trabajo local. Voy a estar trabajando, o bueno, el objetivo es pasar unos proyectos que ya tengo hechos en Laravel y Vue, que tengo una computadora, los quiero pasar a otra computadora para seguir desarrollando el proyecto, ¿no? O los proyectos. Entonces lo que voy a hacer es instalar en estos vídeos una máquina virtual en Windows que tenga Ubuntu Server, poder conectarme a esa máquina virtual y poder controlar las bases de datos, poder crear, controlar el document root de Apache, poder crear nuevos alias en Apache para alojar más sitios en ese servidor en Ubuntu. Entonces, pues, vamos a comenzar con esta serie de vídeos y en este vídeo lo que vamos a ver es la instalación de Ubuntu en VirtualBox, de Ubuntu Server. Bueno, pues, vamos a comenzar con VirtualBox. ¿Dónde están? Aquí yo ya tengo instalado VirtualBox, que sería este. Sin embargo, si quieres descargar VirtualBox, es muy simple. Pones VirtualBox en un navegador. Aquí me aparece Descargas. Y aquí está, o si no, la URL sería VirtualBox.org, diagonal wiki, diagonal downloads. Y aquí, bueno, yo voy a... Yo la que descargué, Windows Host, y fue esta. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues, yo ya instalé este VirtualBox. Una vez que tengo aquí ya instalado VirtualBox en Windows, que en realidad es un proceso muy sencillo, se instala como cualquier otro programa. Sin embargo, bueno, ahora va la configuración de una nueva máquina virtual. Aquí, como ven, ya tengo una, pero voy a crear una nueva, aquí. Y me va a aparecer esta ventana. Aquí me va a pedir, bueno, qué es lo que voy a ponerle, ¿no? En esta máquina yo le voy a nombrar Ubuntu Server. Y F. La ubicación donde la quiero yo la voy a dejar ahí. Va a tener un Linux. Va a ser un Ubuntu de 64 bits. Me pregunta qué tamaño de memoria quiero asignarle. Yo le voy a dejar un Giga de memoria. Y le voy a decir también que en un disco duro yo voy a crear un disco duro virtual. Le voy a decir que sí, de tipo BDI. Le voy a decir que reservado dinámicamente. ¿Sí? Dice, solo usará espacio en su disco físico a medida que se va llenando. Le voy a decir siguiente. Me dice dónde va a poner la máquina, dónde va a dejar el BDI de esta máquina virtual. Y el tamaño de disco que quiero asignarle. Le voy a asignar 15 gigas como tope por ahora. Y le digo crear. Y listo. Como ven aquí ya me creo esta otra máquina virtual. Ubuntu Server y F. Y aquí ya nada más voy a entrar a configuración. Aquí en configuración me van a salir pues algunas otras cosas. A mí me interesa en general copiar portapapeles. Le voy a decir bidireccional. Arrastrar y soltar bidireccional. Aunque bueno, no tengo. Como va a ser Ubuntu Server. Voy a tener este escritorio. Le voy a dar 16 megas porque eso lo va a ser pura consola. En red. Voy a decirle que red quiero compartirle. Adaptador puente. Conectado a mi red Wi-Fi. Que tengo en Windows. Y carpetas compartidas. Aquí en carpetas compartidas también me interesa. Compartirle una carpeta. En este caso yo quiero compartirle. Esta carpeta de aquí. Le voy a decir que el automonte. Punto de montaje. Media compartida. Esto lo vamos a retomar un poco mejor en otro video. Pero bueno, de una vez dejo esta. Y le doy a aceptar. Ok, ya está. Le voy a dar ahora a iniciar. Y lo primero que va a hacer es decirme. Que disco ISO de imagen quiero. Para poder llevar a cabo la instalación del sistema operativo. En este caso ya me aparece aquí. Una imagen ISO de Ubuntu. Que yo ya había descargado previamente. Y como había instalado la otra máquina. Pues lo reconoció luego luego. Pero si no. Pues puedes venir aquí. Y añadir un medio. Añadir una imagen de disco nueva. Para usar en tu máquina. Yo voy a dejar esta. Y le voy a decir iniciar. Aquí como ven va a empezar a correr. El disco de instalación de Ubuntu. Que se descargó. Digamos como si fuera. Como si fuera una máquina virtual más. Entonces vamos a esperar un poco a que comience. Listo, ya está. Entonces le voy a decir que voy a estar en español. Le voy a decir. Continuar sin actualizar. Aquí me pregunta la disposición de mi teclado. Entonces le voy a decir. Aquí que estoy en español. Y variante español. Bueno aquí ya reconoció. La conexión de red. Que se le puso a la máquina virtual. Le voy a decir hecho. Aquí no le voy a poner nada. Le digo que he hecho. Me dice que va a configurar. El disco virtual de 15 gigas. Ahí está. Dice 15 gigas. Voy a bajar. Y le voy a decir que he hecho. Me pone ahí un resumen. De lo que va a instalar. En mi disco duro de 15 gigas virtual. Y le voy a decir que sí. Va a destruir todo. Aquí bueno. Ya me va a empezar a pedir. Algunos datos. Y su nombre. Le voy a poner aquí. Beto. Nombre del servidor. Beto. Si no se me va a olvidar. Elige un nombre de usuario. Beto. Elige una contraseña. Y confirmo la contraseña. Y hecho. Si voy a instalar un SSH. Entonces le pongo que sí. Y lo demás lo dejo igual. No quiero instalar ninguna otra aplicación. Y bueno. Va a comenzar la instalación de Ubuntu Server en esta máquina virtual. Vamos a esperar a que termine de hacer toda la instalación. Y regreso con el video. Y bueno. Listo. Ya terminó la instalación. Y entonces. Ahí. Hacemos esto. Lo que voy a hacer es reiniciar esta máquina virtual. Ya he instalado Ubuntu Server. Le digo reiniciar ahora. Y ahí va. Bueno. Manda unos errores. Eso es que ha fallado montando el CD-ROM. El CD-ROM en VirtualBox va a aparecer. Por qué son las Guess Additions. En próximos videos vamos a ver la instalación de estas Guess Additions en VirtualBox. Que digamos es para poder montar las carpetas compartidas. Bueno. Dice presiona Enter. Ahí está. No lo había visto. Listo. Se reinicia. Y como ven. Ahora. Pues está iniciando todo el sistema de Ubuntu Server. Recuerden Ubuntu Server es. Solo un sistema operativo de Ubuntu. Sin interfaz gráfica. Entonces lo único que vamos a tener es esto. Si. Listo. Ahí está. Me voy a firmar como Beto. Y la contraseña. Que puse hace unos momentos durante la instalación. Y listo. Ya está instalado Ubuntu Server. Y si ven en esta parte. Pues ya tenemos. La IP. De esta máquina virtual. Que. Porque se conectó a la máquina virtual. Al wifi de la computadora. Entonces ya tenemos. Red. Tanto en Windows. Como en esta otra máquina virtual. Y bueno. De esta forma. Ya tendríamos instalado Ubuntu. En una máquina virtual de VirtualBox. Sobre Windows. En el próximo video. Vamos a ver. Como instalar estas Guest Additions. Para solucionar. El problema de que ahorita no podemos ver la carpeta compartida. Entonces. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!